Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo ahora en esta ocasión este vídeo donde les voy a enseñar las mejores imágenes del estreno de Fernando Alonso y Marcoma en el Liechtenburg de 400 y bueno, como sabemos se estrenó en competición en el mundo de los Rally Rides para un nuevo dueto de campeones formado por Fernando Alonso y Marcoma Marcoma, el primero campeón de la Fórmula 1 dos veces, además de ser ganador dos veces el Gran Premio Mónaco y ganador dos veces de las 24 horas de Le Mans y el último Marcoma campeón en motos del Rally Dakar y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí podemos ver a Fernando Alonso rodando con el Toyota Hilux, podemos ver que está pasando al lado de un antiguo molino, bueno aquí podemos verlo en acciones con el auto, bueno aquí podemos ver a Alonso subido en el cockpit de este Toyota Hilux antes de salir a la pista, bueno aquí podemos ver que está cruzando un río repleto de piedras, aquí Alonso manejando el Toyota Hilux, aquí Alonso con su traje antiflamas y su casco puesto, antes de empezar con su traje antiflamas y su casco puesto, bueno aquí podemos ver que está cruzando un salto con el Toyota Hilux, aquí podemos ver a Marcoma revisando encima del capó del Toyota Hilux la ruta, bueno aquí podemos ver a Marcoma explicándole a Fernando Alonso la ruta de entrenamiento, aquí podemos ver a Marcoma revisando, aquí podemos ver a Marcoma revisando a Marcoma revisando un campo de pasto y de trigo, si no me equivoco eso no sé, bueno aquí podemos ver a Marcoma, bueno aquí podemos ver a Marcoma poniéndose el casco, aquí podemos ver a Alonso al lado de Coma a bordo del Toyota Hilux, bueno aquí Alonso con el Toyota Hilux pasando al lado de un túnel abandonado, bueno aquí podemos ver a Fernando Alonso charlando con uno de los mecánicos hablando con uno de los mecánicos de Toyota antes de, no es este Marcoma, no es Alonso, Marcoma charlando con uno de los mecánicos hablando con Fernando Alonso y aquí otra imagen más de Alonso pasando al lado de un molino con el Toyota Hilux, bueno aquí podemos ver a Marcoma, bueno aquí podemos ver a Marcoma, bueno aquí Alonso conversando con uno de los integrantes del equipo Toyota Gazoo Racing antes de partir a pista, y aquí Alonso con el casco puesto en el copia del Toyota Hilux, bueno aquí podemos ver los autos de Toyota Gazoo Racing, aquí nuevamente Alonso pasando al lado de unos árboles con el Toyota Hilux, otra imagen más de Alonso con el Toyota Hilux, bueno aquí podemos ver a Alonso junto con Marcoma, bueno aquí podemos ver a Alonso pasando un río, no pasando una zona de mucha arena con el auto, aquí Alonso pasando por un campo de trigo, aquí está Marcoma, antes de, después de estar con Alonso a bordo, al lado del Toyota Hilux, de aquí otra imagen más de Alonso con el Toyota Hilux liberando polvo, aquí bueno otra imagen más de Alonso con el Toyota Hilux también liberando polvo, bueno, y aquí podemos ver, perdón, y aquí Alonso charlando con el, con uno de los mecánicos, hablando con uno de los mecánicos antes de partir, aquí bueno, aquí otra imagen de Alonso andando con el auto, aquí Alonso pasando uno de los árboles con el Toyota Hilux, y bueno aquí podemos ver a Alonso firmando un Yoki, con uno de, con el público, y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.